Si visitas la isla de la Roqueta, te informamos que por disposición oficial ya no podrás ingresar objetos de unicel, como hieleras, vasos, platos y utensilios para comer, así como botellas de vidrio. Te sugerimos solo ingresar bebidas y alimentos en lata, y al terminar tu visita, depósitalas en los contenedores. Estamos uniendo esfuerzos para proteger nuestro ecosistema. Únete y cuidemos juntos la salud y nuestros océanos. En Acapulco, le decimos adiós al uso de unicel y al vidrio. Si visitas la isla de la Roqueta, te informamos que por disposición oficial ya no podrás ingresar objetos de unicel, como hieleras, vasos, platos y utensilios para comer, así como botellas de vidrio. Te sugerimos solo ingresar bebidas y alimentos en lata, y al terminar tu visita, depósitalas en los contenedores. Estamos uniendo esfuerzos para proteger nuestro ecosistema. Únete y cuidemos juntos la salud y nuestros océanos. En Acapulco, le decimos adiós al uso de unicel y al vidrio. Si visitas la isla de la Roqueta, te informamos que por disposición oficial ya no podrás ingresar objetos de unicel, como hieleras, vasos, platos y utensilios para comer, así como botellas de vidrio. Te sugerimos solo ingresar bebidas y alimentos en lata, y al terminar tu visita, depósitalas en los contenedores. Estamos uniendo esfuerzos para proteger nuestro ecosistema. Únete y cuidemos juntos la salud y nuestros océanos. En Acapulco, le decimos adiós al uso de unicel y al vidrio. Si visitas la isla de la Roqueta, te informamos que por disposición oficial ya no podrás ingresar objetos de unicel, como hieleras, vasos, platos y utensilios para comer, así como botellas de vidrio. Te sugerimos solo ingresar bebidas y alimentos en lata, y al terminar tu visita, depósitalas en los contenedores. Estamos uniendo esfuerzos para proteger nuestro ecosistema. Únete y cuidemos juntos la salud y nuestros océanos. En Acapulco, le decimos adiós al uso de unicel y al vidrio. Si visitas la isla de la Roqueta, te informamos que por disposición oficial ya no podrás ingresar objetos de unicel, como hieleras, vasos, platos y utensilios para comer, así como botellas de vidrio. Te sugerimos solo ingresar bebidas y alimentos en lata, y al terminar tu visita, depósitalas en los contenedores. Estamos uniendo esfuerzos para proteger nuestro ecosistema. Únete y cuidemos juntos la salud y nuestros océanos. En Acapulco, le decimos adiós al uso de unicel y al vidrio. Si visitas la isla de la Roqueta, te informamos que por disposición oficial ya no podrás ingresar objetos de unicel, como hieleras, vasos, platos y utensilios para comer, así como botellas de vidrio. Te sugerimos solo ingresar bebidas y alimentos en lata, y al terminar tu visita, depósitalas en los contenedores. Estamos uniendo esfuerzos para proteger nuestro ecosistema. Únete y cuidemos juntos la salud y nuestros océanos. En Acapulco, le decimos adiós al uso de unicel y al vidrio. Si visitas la isla de la Roqueta, te informamos que por disposición oficial ya no podrás ingresar objetos de unicel, como hieleras, vasos, platos y utensilios para comer, así como botellas de vidrio. Te sugerimos solo ingresar bebidas y alimentos en lata, y al terminar tu visita, depósitalas en los contenedores. Estamos uniendo esfuerzos para proteger nuestro ecosistema. Únete y cuidemos juntos la salud y nuestros océanos. ¡Suscríbete al canal! Muy buena tarde, bienvenidos a N3 Guerrero. Yo soy Grecia Barrientos y en ausencia de mi compañera Cia Dan y Serna, les estaré compartiendo la información más relevante del día de hoy en Acapulco y por supuesto en el estado de Guerrero. Le invito a que nos siga a través de nuestras redes sociales, nos encuentra en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, como N3 Guerrero, además de que ya puede enviar su denuncia ciudadana al teléfono de WhatsApp que aparece en su pantalla 74-44-49-34-71 o bien llamar a cabina 74-44-40-73-21. Iniciamos con la primera nota de esta tarde y alrededor de las 11 horas de este miércoles, un masculino fue encontrado sin vida al interior de un vehículo en la avenida Rancho Acapulco, donde elementos de la Guardia Nacional cortaron la circulación en dicha avenida, además de acordonar esta zona. Al lugar acudió el personal de servicio médico forense para realizar las maniobras pertinentes con respecto al cadáver y también elementos de la Fiscalía. Continuando con más información, este miércoles se llevó a cabo el foro de consulta ciudadana y empresarial para la elaboración del nuevo reglamento de licencias de funcionamiento de establecimientos mercantiles para el municipio de Acapulco, esto en el interior del restaurante 100% natural en el Salón Oasis. Se dieron cita desde regidores, empresarios y políticos a este foro de consulta ciudadana y empresarial, donde se enfocaron en el tema de elaborar y actualizar un nuevo reglamento de licencias de funcionamiento de establecimientos mercantiles para el puerto de Acapulco. El director de Regulación e Inspección de Reglamentos y Espetáculos, Ernesto Fidel González Pérez, compartió la idea central y objetivo de dicha actualización al reglamento. Nosotros creemos que si nosotros agilizamos este trámite, generamos la ventanilla única donde el empresario solamente tenga que dar dos vueltas, uno cuando solicita la licencia y dos cuando va a recoger su licencia. Entonces, ese es el tema y que evite ir a todas las dependencias para ver el tema de sus vistos buenos, creo que eso nos va a ayudar mucho a generar mayor recaudación, a combatir la corrupción en todas las dependencias y por supuesto también nos va a ayudar a generar también a que mucho contribuyente tenga su licencia de funcionamiento y podamos tener un padrón más amplio, podamos tener un padrón confiable. La idea es promover, modernizar el marco jurídico municipal para que los inversionistas vengan a Acapulco, que se abran más hoteles, que se abran más restaurantes, que se abra todo en Acapulco para que tengamos mayor oferta turística, mayor oferta al turista y pueda arribar más turistas al puerto de Acapulco. Las personalidades presentes fueron la secretaria general del H. Ayuntamiento Constitucional, Irma Graciela Lí González, en representación de la presidenta del puerto de Acapulco, también el licenciado Miguel Añorbe, el licenciado René Juárez, asimismo también estuvo presente el licenciado Alejandro Díaz López, secretario particular de la presidencia municipal, así como finalmente se contó con el director de regulación e inspección de reglamentos y espectáculos, Ernesto Fidel González Pérez. Fue así como se reconoció el amplio trabajo en mente que tienen dichos empresarios en unión con la administración actual, ya que de esa manera habrá un cambio y mejoramiento pronto, que por supuesto será bueno y favorecedor para los empresarios y representantes, pero también para la ciudad y el turismo, ya que lo que se busca es continuar trabajando y mejorando para el puerto de Acapulco. Estamos para servirles, sirviendo para transformar. Muchas gracias y enhorabuena para todo el sector empresarial y para nuestro querido puerto de Acapulco. Gracias. Con imágenes de Víctor Andrade, para N3 Guerrero, Diana Diego. Y nos visitan en el estudio miembros del Grupo Cultural Oaxaca Arte, Cultura y Tradición. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buena tarde. Buenas tardes. Pues aquí estamos contentas de poder venir a extender la invitación a todos sus televidentes. Pues bueno, pues aquí estamos, estamos en el Grupo Cultural Oaxaca, estamos en Playa Manzanillo, Paseo del Pescador, así que como mejor lo ubiquen, pues aquí estamos y vamos a estar hasta el próximo día 16 de enero, vamos a tener una temporada larga. Sí. Porque, pues bueno, los acapulqueños quieren disfrutar de lo que es nuestra gastronomía, las tlayudas, el tradicional tamal de mole negro, en hoja de plátano, traemos las enmoladas, el quesillo, aparte pues traemos una muerta artesanal como los atuendos tradicionales del Istmo de Tehuantepec. Y hablando de esto que nos están mostrando que ahorita pues están apreciando a través de de su pantalla, pero que pueden ir a a donde están ustedes en el Paseo del Pescador, en Playa Manzanillo, como bien lo decía. Ustedes ya tienen un un tiempo que han estado participando en coordinación con la Secretaría de Turismo, con con la ANDA, que por cierto nos acompaña también detrás de cámaras el maestro Cerecero, que que está participando con ustedes en este intercambio cultural que están realizando para que los acapulqueños y también el turismo nacional e internacional que nos visitan puedan apreciar un poco sobre todo lo que nos regala el hermano Estado de Oaxaca. Y quiero que me platiquen un poquito sobre lo que ustedes están difundiendo. Realmente sí, sí están difundiendo para pues para comercializar, pero también hay algo que es muy importante que es para dar a conocer la diversidad cultural que tiene Oaxaca y que es pues identidad y que además ustedes participan y y promueven la Guelaguetza, que es una de las fiestas más importantes de México y que qué orgullo que sea de Oaxaca. Claro que sí, pues bueno, sí, como bien lo menciona, ya tenemos varios años viniendo, año tras año. Bueno, el año pasado por lo de la pandemia, pues no se pudo hacer. Pero este año, pues ahora ya estamos presentes, venimos y hay una hermandad. Además, bueno, Guerrero, Oaxaca tienen muchas similitudes, compartimos lo que es la mixteca, compartimos lo que es la costa. Entonces, hay tradiciones muy arraigadas que son muy similares, pero bueno, nosotros traemos todo lo que representa el Estado de Oaxaca, los bordados. Tenemos una similitud también en bordados, lo que es la chaquira, lo compartimos los dos estados, lo que es los mixtecos también. Entonces, bueno, hay una hermandad muy grande y ya por el hecho que venimos años consecutivos, pues bueno, ya se hizo una hermandad, como bien lo menciona, con el doctor Cerecero. Nos hermana con diversos grupos de aquí, representando diversos zones, las chilenas, los zapateados, todo eso. Y cantantes también que se han presentado en el escenario de Oaxaca y la Guelaguetza. Han venido a la orquesta, también traen orquesta ustedes, donde comparten música. Claro. Del Istmo de Tehuantepec, por ejemplo. Del Istmo de lo que son los zones y jarabes de costa, los jarabes serranos, todo en Oaxaca y zones, jarabes y chilenas de diferentes regiones. Pero bueno, pues aquí está presente. De hecho, este pasado sábado y domingo estuvo presente lo que es la banda de música con un grupo que venía de Guajuapan de León, la Casa de Cultura de Guajuapan de León. Y pues bueno, aquí estuvimos bailando un ratito ahí con la gente, la verbena y todo. Pero sí, sí, tenemos diferentes eventos culturales, presentaciones. Pues vaya, también el concepto es de que no se pierda, de que conozcamos todas las costumbres y tradiciones que tenemos en el estado de Oaxaca, a través del estado de Oaxaca, pero que es de todos los mexicanos, ¿no? Y además en esta exposición que ustedes traen van a encontrar el área de textiles, de comidas, como lo dice, ustedes nos traen aquí el mole de Oaxaca, la tradición atló ayuda con el tazajo, el quesillo. Así es, pues tenemos un área gastronómica muy grande, donde ustedes pueden ir, disfrutarla ahí calientita, saborearlo. Y también tenemos un stand, donde está todo esto que usted puede comprar, adquirir, y llevarlo a casa y prepararlo en casa. Ah, muy bien. Lo que es la atlayuda, tenemos el asiento, el quesillo, tenemos lo que es el mole negro, mole negro, mole coloradito, rojo, tenemos también lo que es el quesillo, los chapulines. Y por supuesto, además de la gastronomía, no puede faltar algo que está muy de moda y está en tendencia también la moda mexicana, pero qué mejor comprarlo directamente de los artesanos oaxaqueños, porque sí hay que consumir el comercio local, el nacional, que cada uno, pues cuando tenga la oportunidad de asistir a Oaxaca, y ahorita, pues dices, no nos vamos a trasladar, pero Oaxaca viene a nosotros, podemos adquirir prendas como bordados del Istmo de Tehuantepec. Nos estaba comentando su huipil muy bonito de San Antonino. Sí, su vestido es uno de los pocos vestidos que tiene el estado de Oaxaca. Es un vestido de San Antonino Castillo Velasco, que es la región de los Valles Centrales. Ahí es bordado, tejido y destilado. Y ese es el que porta mi compañera. ¿Y el que usted trae de dónde, de qué región es? Es de la Sierra Norte, la Sierra Norte es frío, por eso este es hecho en telar y es bordadito. Aquí se dice que es un huipil a tres lienzos, no sé si alcanza a distinguir, sí. De este lado es un lienzo, es otro y otro. Después de que se hacen los lienzos, se unen con estas tiritas, son costuras y va, así que se han puntada por puntada y luego se borda. Guau, es todo un arte, todo un arte y lleva un proceso, un tiempo, aproximadamente el tiempo que llevan elaborando uno. Este huipil por lo menos se lleva un mes, mes y medio más o menos. Guau. Ya un vestido tan elaborado como él ya lleva unos tres meses de trabajo. Y ya una blusa así, pues ya lleva más. Y cuando es el traje completo, que es la enagua con la blusa y todo, pues ya lleva meses. Claro. Así ya lleva meses. Y además podemos también encontrar ya por último, bueno, entre tantas cosas que vamos a encontrar con ustedes, la filigrana tan famosa. Sí, la filigrana. Que no se encuentra en cualquier lado aquí en Acapulco. Es muy difícil que alguien te pueda vender, tal vez que sea de Oaxaca y que venga. Pero ustedes ya también nos los traen y es, pues es cuando debemos de aprovechar. Y traemos muchísimas cosas, traemos anillos, pulseras, juegos, torsales, este, dije, este, tenemos de, para todos los gustos, para las niñas, para los grandes, para los que les gustan. Así de esos, de filigrana, pero grandes. Sí, enormes, para las bailarines, todos los que bailan. Así es todo lo que usamos. Tenemos, hay también lo que es la mantelería, hecha en telar de pedal, se le llama. Tenemos el mezcal, tenemos café, chocolatito, para que usted elabore un chocolatito de agua, de leche, un champurrado, las nieves tradicionales. Entonces, tenemos muchas, muchas cosas, muchas, sobre todo lo que es la vestimenta tradicional, como usted lo dice. Ahí tenemos igual, para todos los gustos de Valles Centrales, de la Sierra, del Istmo, de la costa, de todos lados. Y diferentes precios, diferentes texturas, porque hay en algodón, hay en manta, hay en telar, hay diferentes cosas. Así que, pues, no dude en visitarnos, estamos de nueve de la mañana hasta las diez de la noche, así que, pues, bueno, ahí estamos. Va a ser una temporada larga, pero no se confíen, porque después se quedan con las ganas. ¿Hasta qué día van a estar? Repítanos, por favor. El día dieciséis. Dieciséis. El próximo día de hoy, al próximo día dieciséis, pues, bueno, ahí estamos. En Playa Manzanillo. Los esperamos de nueve de la mañana a diez de la noche, Playa Manzanillo o Paseo del Pescador, que también se conoce así. Así que, pues, ahí los esperamos, Grupo Cultural Oaxaca. Pues, muchísimas gracias, gracias por habernos acompañado, estaremos, pues, visitándolos pronto por allá. Y, bueno, ahora sí que les invito a que me acompañen a dar la siguiente nota. Y les comento que en Chilpancingo esta mañana marcharon maestros de educación física exigiendo una audiencia al gobierno del estado de Guerrero. Bloqueando la autopista del Sol, exigiendo una audiencia con Salgado Pineda, integrantes del Frente Estatal de Educación Física marcharon este miércoles en Chilpancingo. Pidiendo presentar la solicitud para la aplicación de la triple sesión, que significa tener tres clases por semana en las escuelas y, con ello, evitar enfermedades de obesidad y diabetes en las escuelas de Guerrero. No es una edad escabellada. En otros estados ya se aplica, porque son conscientes que debemos prevenir, debemos atacar la enfermedad antes de que aparezca. Una persona realizada genera un presupuesto de gasto de 30 mil pesos mensuales para nosotros. Ahora yo les comento que es mejor, apuntar a la prevención o esperar a que los niños crezcan, con malos hábitos alimenticios, con falta de actividad física, propensas a los vicios y que se salgan del camino que debe ser. Hoy el Frente Estatal de Educación Física del estado de Guerrero estamos marchando para educar para la salud. La triple sesión ya, nivelación del medio tiempo ya. Además también se afirma que han solicitado una reunión con el secretario de Educación Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña, para exigir la nivelación para al menos un total de 1.100 maestros en todo el estado, por lo que tampoco han tenido respuesta. La marcha llegó al parador del Marqués, donde bloquearon el carril Norte-Sur con dirección al puerto de Acapulco, para exigir ser atendidos directamente por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. Para N3 Guerrero, Diana Diego. Y este miércoles también jubilados y pensionados de la zona norte del estado cerraron la sede del gobierno estatal y exigen el pago de su pensión. Integrantes de la Asociación de Jubilados y Pensionados Nº 2 cerraron los accesos del recinto del Poder Ejecutivo para demandar al gobierno estatal el pago de la pensión del mes de diciembre correspondiente al 50% del aguinaldo. Desde las 8 de la mañana, más de 100 profesores jubilados provenientes de la zona norte del estado llegaron a la sede del gobierno estatal en Chilpancingo y cerraron las entradas impidiendo el acceso a los trabajadores. Sin dar declaraciones a los medios de comunicación, los inconformes solicitan una audiencia con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para exponer las demandas de los docentes. Antes de las 9 de la mañana fue recibida una comisión encabezada por la dirigente de la Asociación, Dora Luz Blanco Castán, mientras los demás profesores esperaron afuera de la sede del Ejecutivo. Para N3 Guerrero, Salvador Vázquez. Les recuerdo que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales, nos encuentra en Facebook, Instagram y Twitter como N3 Guerrero. Vamos a un corte y volvemos a N3 Guerrero. En Acapulco, le decimos adiós al uso de unicel y al vidrio. Si visitas la isla de la Roqueta, te informamos que por disposición oficial ya no podrás ingresar objetos de unicel, como hieleras, vasos, platos y utensilios para comer, así como botellas de vidrio. Te sugerimos solo ingresar bebidas y alimentos en lata. Y al terminar tu visita, depósitalas en los contenedores. Estamos uniendo esfuerzos para proteger nuestro ecosistema. Únete y cuidemos juntos la salud y nuestros océanos. Únete y cuidemos juntos. Gracias por continuar en N3 Guerrero en su noticiero Vespertino. Y esta tarde me acompaña en el estudio la regidora Damaris Ruano Lucena, presidenta de la Comisión de Comercio y Abasto Popular. Regidora, muy buena tarde. Gracias por acompañarnos. Es un placer, Grecia Barrientos, por el espacio que me permites dar aquí, dar a conocer lo que hacemos los regidores. Pues, regidora, a pocos meses de que usted haya entrado a tomar protesta en su regiduría, nos gustaría que nos platicara, pues, cuáles son las actividades que ha emprendido desde su función para el beneficio de los y las acapulqueñas. Bueno, la función de regidora en sí tiene muchas actividades. Su servidora, estoy inmersa en todo lo que sucede, en toda la problemática que sucede de Acapulco. Yo, como presidenta de Comercio y Abasto Popular, ya realizamos varias visitas a los mercados de Acapulco. Ya se tomó protesta de manera oficial a la Comisión de Comercio y Abasto Popular, conformada por regidores de diferentes fracciones, y donde buscamos, sobre todo, un bien colectivo para Acapulco. Ahorita que menciona que es presidenta de la Comisión de Comercio y Abasto Popular, ¿ha habido algún otro avance en Cabildo en cuanto a esta comisión, que es muy importante, porque es el apoyo para los acapulqueños, que realmente el comercio es quien levanta, ahora sí que, al puerto? Este, fíjate que la Comisión de Comercio y Abasto Popular tiene mucha relación con varias comisiones, entre ellas el medio ambiente, turismo, la que yo presido, junto con otros compañeros. Los avances han sido gradualmente, porque lo primero es tener un diagnóstico de lo que está pasando en los mercados. Entonces, los mercados, tenemos 48 mercados, entonces ya se echaron a andar varios mercados, entre ellos el Mercado de la Sabana, que se inauguró, es un mercado nuevo, también gestiones que se habían venido realizando desde la administración pasada, se dio la inauguración, también está por inaugurarse y por darle banderazo al mercado que está en la Colonia Morelos, quedó muy bonito, está completamente nuevo. Se estaba remodelando, ¿verdad? Se remodeló y quedó muy bonito. Y en todas estas visitas que ha llevado a cabo usted en los diversos mercados, ¿cuál es la principal problemática que usted encuentra o en la que se están enfrentando para poder hacer esa transformación? Para poder hacer esa transformación, primero, pues, los mercados, uno, por ejemplo, el Mercado Central es un mercado que ya tiene muchísimos años de construcción, entonces, se necesita una reestructuración millonaria. Sí. Pero, sobre todo, aunque no se tienen ahorita los recursos, porque se tiene que aprobar un presupuesto en el próximo año que viene, se están dando los servicios de manera integral, como es la recolección de basura, áreas verdes, todo lo que le corresponde al alumbrado público y todo eso. ¿Por qué? Porque, de una manera, el tema de los mercados es muy complejo, entonces, poco a poco vamos a ir, aunque sea brindando de manera integral, porque a la presidenta municipal le preocupa mucho lo de los mercados, porque los mercados son espacios públicos que se ocupan para reunirse con la familia y disfrutar de la gastronomía, de la artesanía, de todo lo que se vende ahí en el mercado. Y se requiere tenerlos en condiciones óptimas, tanto para los comerciantes, para, pues, los consumidores, o toda la gente, como usted dice, que aprovechamos y en familia también hacemos nuestras compras, los domingos acudimos, ¿verdad?, al pasillo de los restaurantes o de las funditas que ahí se encuentran. Así es, Erika. Y además de esta comisión, ¿usted participa en algunas otras? Fíjate que yo participo, estoy en la Comisión del Medio Ambiente, estoy en la Comisión de Turismo, estoy en la Comisión de Transparencia, también estoy en otras comisiones, pero sobre todo, fíjate que ahorita en el tema de los mercados se han suscitado varios incidentes, varios incendios, entonces quiero aprovechar también tu espacio, porque también la dirección de bomberos está íntimamente ligado a la Comisión de Comercio y Abasto Popular, entonces, por ejemplo, hoy precisamente 15 de diciembre del 2021 es el 73 aniversario de los bomberos, que son los que brindan el servicio y son los que arriesgan su vida ante cualquier siniestro, entonces, mi reconocimiento, mi admiración y cariño a los bomberos que representan y dan su vida por Acapulco. Así es, y sobre todo reconocerles e incentivarlos. Y una de las cosas que también sabemos que usted ha hecho es hacer un llamado al mejoramiento de las condiciones del Heroico Cuerpo de Bomberos. Usted ha estado en la lucha, ¿verdad?, para que tengan mejores condiciones. Fíjate que efectivamente yo de manera respetuosa he solicitado a la presidenta municipal por ser una persona muy sensible, aparte está preocupada por todo lo que pasa en sí en las direcciones, entonces yo creo que esa solicitud que yo hice apenas en Cabildo, de tener una reunión con los compañeros bomberos. Sabemos de todas las necesidades que tienen los bomberos, pero también los bomberos necesitan ser apapachados, ser escuchados, entonces yo creo que esa solicitud, esa petición, la presidenta está en la mejor disposición de tener una mesa de trabajo con los bomberos, pero también compañeros regidores que están involucrados, que participen. Pues muchísimas gracias regidora, nos gustaría, o bueno, a usted le gustaría agregar alguna otra información al público, que usted pues es una regidora que está también preocupada por temas generales que acontecen en Acapulco y que es una regiduría de puertas abiertas que pueden acudir a usted, para que usted también pueda estar enterada y apoyar de alguna manera a la población acapulqueña. Sí, yo quisiera, pues, más que nada hacer una petición a todos los acapulqueños, una que no bajemos la guardia ante el COVID, que sigamos guardando los protocolos que nos pone la Secretaría de Salud y sobre todo también darles a conocer que su servidora trabaja una política de puertas abiertas los siete días de la semana. Nosotros no tenemos horarios, o sea, estamos abiertos al público, tenemos que dar una atención digna al ciudadano y sobre todo de calidad, pero también lo más importante, aprovechando este espacio, quiero desearles una feliz Navidad, cuidemos nuestra salud y sobre todo en coordinación con la familia. Por supuesto. Y pues, sigan apoyando a este ayuntamiento, que la participación es de toda la ciudadanía en coordinación con el ayuntamiento. Claro, es importante también eso que usted está mencionando, que no nada más le toca la parte al gobierno, al municipio, todos los ciudadanos tenemos que poner también de nuestra parte para crear mejores condiciones para Acapulco. Así es, Grecia, pues, mi agradecimiento, estamos a su disposición en la regiduría 14 del ayuntamiento. Muchísimas gracias, regidora Damaris Ruano Lucena, esperemos tenerla pronto nuevamente en el estudio, ya sabe que N3 tiene el espacio abierto para que usted nos visite. Es un placer. Muchísimas gracias y continuando con más información, este miércoles elementos de la Sedena acudieron al Zócalo de la Sabana en Acapulco para ofrecer servicios de labor social a la población. Esta mañana, unos 15 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional del Batallón 56 de Infantería, ubicado en Cumbres de Llano Largo en Acapulco, arribaron al Zócalo de la Sabana para iniciar con actividades de labor social. Entre los servicios que ofrecen se encuentra el corte de cabello, arreglo de espacios públicos y aplicación de pintura. De acuerdo con información de uno de los oficiales, este será el único día donde estén prestando los servicios mencionados de manera gratuita en la sabana. La razón se debe a que, en ocasiones, los comisarios de diferentes asentamientos en el puerto de Acapulco solicitan este tipo de apoyo a elementos federales. Estas acciones se realizan con el propósito de apoyar a la población que requiere de estos servicios y no los puede realizar por motivos de salud o edad principalmente. La Comisaría Municipal entregó la pintura y herramientas a los soldados para realizar las actividades de apoyo a los habitantes de la sabana. Con imágenes e información de Salvador Vázquez para N3 Guerrero. Y bueno, continuando con más notas, vecinos de la Colonia Progreso se manifestaron tras no recibir el suministro de agua potable desde hace más de tres meses. La tarde de este martes, al menos 30 vecinos de la Colonia Progreso y las calles Pachuca, Acatlán, Agayucan y Simapán se manifestaron debido a que desde hace tres meses la Colonia Progreso ha permanecido sin una gota de agua potable. Tuvimos que bloquear porque no tenemos agua, casi tres meses sin agua y ahora pues bueno, nos están diciendo que nos van a tener solución porque como ven aquí están arreglando según la válvula porque pues la verdad no nos sube el agua y pues bueno, esperemos que realmente sí nos cumplan pues. Vecinos de esta zona expresan que anteriormente ya habían hecho un bloqueo en esta misma avenida donde Capama no dio una solución al 100% para el suministro del vital líquido por lo que solo envió pipas de agua. Sin embargo, el día de hoy se comenzaron los trabajos de la reparación de la válvula dañada por personal capacitado. Porque hace un mes se hizo un bloqueo en el cual se llegó a un acuerdo pero Capama no cumplió, nada más mandó pipas de agua. ¿Qué están arreglando ahí? ¿Las subieron Campano? Las mandó Gobernación. ¿Las mandó directo con ellos? Con ellos, así es, para que no bloqueáramos porque no querían que bloqueáramos. Pero hace un mes hicimos lo mismo, bloqueamos y nada más nos dieron a Tolito con el dedo y ya no hubo solución. Ya pasó un mes y hasta ahorita que vinieron a abrir. Los vecinos señalaron que de no restablecérseles el servicio seguirán bloqueando este tramo carretero hasta que se solucione esta problemática. Con imágenes de Víctor Andrade para N3 Guerrero, Jafet Flores. A partir de este 19 de diciembre, turistas y locales podrán disfrutar de la tradicional Feria Acapulco 2021, la cual se desarrollará en el Centro de Convenciones. Oficialmente se anuncia la Feria Acapulco, la cual se retomará este 2021, del 19 de diciembre al 9 de enero del 2022. Para esta edición se incluirán 10 juegos para niños, 5 juegos para adultos, teatro del pueblo, stands y circo por un costo de 99 pesos, entrada general. El 19 de diciembre se iniciará con esta feria y se llevará a cabo el corte de listón y encendido del árbol de Navidad en punto de las 6 de la tarde. Este acto estará acompañado por la Orquesta Filarmónica de Acapulco, tocando un popurrí de piezas navideñas. El presidente de la Asociación Habla Bien de Aca, Erick de Santiago Álvarez, expresó que se contará con todas las medidas sanitarias contra el COVID-19 para esta edición de la tradicional Feria Acapulco. Tenemos permitido un aforo del 60%. Aquí lo que estamos considerando es que es un evento, es una feria que, como bien ya lo escucharon, abre del 19 al 9 de enero y hay mucha rotación. Se manejó mucho ese tema de la rotación porque no está la gente concentrada a la misma hora. Está entrando gente, está saliendo gente. Más o menos hablamos de un aforo del 65, 70%. Considerando que no todos los días van a ser llenos. A lo mejor va a haber días que a lo mejor tengamos menos del aforo que se esperaba. Personalidades como Tico Mendoza, Chira La Arrecha, Indio Brian, El Norteño y muchos más estarán presentándose en esta tradicional feria. Con imágenes de César Lozano, para N3 Guerrero, Salvador Vázquez. Y bueno, también en redes sociales ya está la cartelera de eventos que va a tener esta feria para que usted pueda acudir con su familia, sobre todo también divertirse, pero no olvide que seguimos en pandemia por el COVID-19 y sigamos los protocolos de salud para evitar que suban los contagios. Le recuerdo el número de cabina al que usted puede llamar, 7444407321 o enviar su denuncia ciudadana al WhatsApp 7444493471. Yo soy Grecia Barrientos, recuerde que tiene una cita conmigo el día de hoy a las 8 de la noche. Que pase muy buena tarde, muy buen provecho. ¡Gracias! En Acapulco, le decimos adiós al uso de unicel y al vidrio. Si visitas la isla de la Roqueta, te informamos que por disposición oficial ya no podrás ingresar objetos de unicel, como hieleras, vasos, platos y utensilios para comer, así como botellas de vidrio. Te sugerimos solo ingresar bebidas y alimentos en lata. Y al terminar tu visita, depósitalas en los contenedores. Estamos uniendo esfuerzos para proteger nuestro ecosistema. Únete y cuidemos juntos la salud y nuestros océanos. En Acapulco, le decimos adiós al uso de unicel